Ahora, diga que nunca ha estado enamorado, la verdad es que me sorprendió muchísimo, muchísimo. Y entiendo que él está como haciéndose ahora su nueva composición, pero... Pero no a mi costa ni a cosa de mis hijos. Creo que me merezco un poquito de respeto. A esos 18 años, pues, yo reconozco que he aguantado muchas cosas, pero hay un momento en el que dices ya. Fabiola, no tienes que estar justificándote todo el rato. Lo sé. Te conozco poco, pero a veces siento que llevas una carga de la que también te tienes que liberar. Tú necesitabas decirlo, yo te he preguntado con todo el cariño, tú eres generosa, insisto. Ya está. Me apuesto lo que sea que esta cazadora te la ha regalado Bertín. Hace muchos años. ¿En serio? Sí. Cuando sí decía te quiero. Es la primera vez que me la pongo. ¿Me has que abrazar? Está muy... ¡Dios mío! ¡Viversos... Te lo ha explicado. No, te lo has before que esto. Te la senté aquí. Él mismo sentía aquí. ¡A debajo!